ALEA Alea es la colección de libros y revistas académicas de la plataforma editorial Sellers Games. En ALEA observamos el alimento cultural y de ocio que es el videojuego desde distintos puntos de vista, abordando de forma general y unificada todos los fuentes posibles, el académico, el filosófico, el artístico, el sociológico. De todas estas disciplinas nos nutrimos a la hora de abordar el objeto ideológico. Sabiendo que los juegos en sí son hechos para ser jugados, entendemos en Sellers Games la importancia del juego crítico y apostamos por él. Así pues, estudiamos y analizamos el potencial del videojuego en el ámbito educativo y como creador de actitudes e imaginarios, aspectos que lo convierten en una excelente herramienta pedagógica sobre la que merece la pena indagar. ¿Por qué? Porque, parafraseando y homenajeando a Emma Goldman, si no puedo jugar, esta no es mi revolución. ¡Suscríbete al canal! Gracias.